El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego dispuso crear el Grupo de Trabajo Sectorial de Planeamiento Estratégico del Sector Agrario y de Riego, que formulará la propuesta de Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Agrario y de Riego al 2030. El Grupo de Trabajo tendrá vigencia hasta el último día abril de marzo de 2024 y estará encabezado por la Ministra del Sector e integrado por sus viceministros, entre otros. Asimismo, la Autoridad Nacional del Servicio Civil formalizó el acuerdo mediante el cual se aprueba el cuadro de puestos de la entidad y declara el inicio de su proceso de tránsito al régimen de servicio civil. Esto se enmarca en la Ley 357, que establece un régimen único y exclusivo para quienes prestan servicios en las entidades públicas del Estado a fin de que alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia. Por último, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables creó el Grupo de Trabajo APEC Perú 2024 con el objeto de organizar y coordinar la participación de dicha cartera ministerial en el marco del Foro APEC y en los eventos y actividades conexas que se realicen a través del mecanismo de parternariado de políticas sobre mujer y economía a fin de promover el empoderamiento de las mujeres en la región Asia-Pacífico.